Son los gigantes herbívoros como este los que al pastar constantemente hacen que estas praderas se mantengan libres de árboles. Y ninguno produce tanto impacto en el entorno como los dinosaurios más grandes de todos, los saurópodos. Hay muchas clases distintas de estas criaturas gigantescas de cuello largo. Estos son los diplodocus, los más largos de todos. Para protegerse viven en rebaños de 30 o más individuos y algunos de los más viejos pueden medir más de 40 metros de longitud. Utilizan el cuello, fuerte pero rígido, para pastar en zonas muy amplias con poco esfuerzo. Para equilibrar el cuello tienen colas largas con extremos elegantes en forma de látigo que utilizan para comunicarse con los demás miembros del rebaño. Un rebaño tan grande atrae a muchos animales más pequeños. Los insectos los rodean mientras comen y aplastan la vegetación. Y los insectos cazadores, como estos del género Donata, utilizan a los dinosaurios como plataformas gigantes de alimentación. Hay incluso un pequeño reptil volador, o pterosaurio, llamado Anurognathus, que se especializa en vivir entre estos gigantes. Estos pterosaurios se alimentan de insectos y pasan toda su vida colgados en los diplodocus. Luchan, se alimentan y se reproducen en animales que pesan 150.000 veces más que ellos. Cada diplodocus arroja a la pradera más de una tonelada de excrementos diarios. Esto atrae a más insectos. Sobre todo a los escarabajos de la basura. Dentro de millones de años, los descendientes de estos escarabajos limpiarán las praderas de África de excrementos de elefante. Pero su peculiar estilo de vida empezó aquí, en el Jurásico, con los dinosaurios. El rebaño de gigantes sigue avanzando, llevando consigo su hábitat especial. Después de una noche de lluvia, la temperatura tropical de la mañana hace salir vapor de los troncos de los árboles y un coro de gritos de dinosaurios llena el aire. Ha pasado un año desde que los pequeños saurópodos se introdujeron en la parte más densa del bosque y la cría hembra pasta en un cañón profundo. Mide ya más de tres metros de largo y come con otras crías con las que forma un grupo para protegerse mejor. Están aquí porque la humedad de las paredes del cañón crea una capa espesa de musgo y helechos. Pero el cañón baja hasta la pradera y toda esta vegetación atrae a dinosaurios más grandes. Un estegosaurio macho de siete toneladas. Es también herbívoro, pero muy peligroso. Las largas placas de su lomo son básicamente decorativas. Son las estacas agudas de un metro de largo de su cola lo que le convierten en letal. A pesar de tener un cerebro muy pequeño para el tamaño de su cuerpo, puede causar con ellas efectos devastadores. El grupo avanza más por el cañón para alejarse del estegosaurio. Pero el olor de la presa ha atraído también a dos alosaurios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!